En el capítulo anterior lo que hicimos es llegar a tierra, llegamos a tierra porque conseguimos hacer lo del templo y llegamos así Conseguimos hacer un coche, el coche funcionaba, nos llevaba de allí para allá Y lo dejamos en la posada, pero lo dejamos en todo lo que se ve aquí que tenemos que explorar Y eso lo vamos a hacer en el capítulo de hoy Un monstruo que da mucho miedo, se ha montado allí un campamento con unos amiguitos Por su culpa no puedo ni usar el pozo que tanto me costó construir Si alguien echara al grandote, seguro que los otros lo seguirían En fin, ten cuidado si vas por allí Bueno, ya sabéis lo que vamos a hacer Liarnos a puñetazos Pedernal, perfecto, ya está Y un ámbar y de todo ¡Este pedazo de animal! ¡No! Me estoy quedando sin todos ¡Vale! Lagarto adherente, tenemos uno Hemos cogido uno, algo es algo Han caído un montón En las postas ahora usamos un registro de miembros instaurado por el gremio Por el gremio ecuestre ¿Vale? Pues que no me secuestre Has ganado un punto ¡Vale! Carnet de puntos de gremio Te permite acumular puntos al utilizar los servicios de las postas Y canjearlos luego por recompensas Puntos necesarios para el próximo gremio Dos No hay golpe maestro ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Bum! ¡Me le he cargado! ¡Me le he cargado! ¡De una! ¡Me le he cargado de una! ¡Venga ya! ¡Tío! ¡Me le he cargado de una! Y me dan ese pedazo de bicharraco en la cara ¡No me lo creo, tío! Oye tú, que hay muchísima gente ¿Y el ciervo este qué? ¡No, que me da este! ¿Qué hace? ¡Qué movimientos más raros! ¡Ahí! Ya está, ya está Muy bien Siguiente ¡Que no me dispares! Vale Ya no hay trompetitas ¡Vaya pedazo de arco! ¡Vaya pedazo de arco! A ver qué me dice ¡Claro! ¡Y me iba! Fuiste tú, ¿no? Derrotaste a ese horrible monstruo A todos Y me iba A todos ¡Dos puntos! ¡Let's go! ¡Tenemos premio! ¡Premio disponible! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me gusta! Este es tu premio por haber conseguido ¡Tres puntos! Un arnés de tiro ¿Y esto qué es? Nos hacemos un coche Y se lo enganchamos al caballo ¡Cuántas posibilidades tú! Nos hacemos un santuario Y nos quedamos bien tranquilotes Lo que puedo hacer es al revés En plan Me lo llevo con la bola Y luego lo separo yo allí a pata Vale Nos llevamos esto para allá ¡No! Soy un vergote Vale Yo llevo esto para allá Si no he conseguido nada ¡Retroceso! Y ahí estamos Que no se ha quedado calvo ¿Cómo se va a quedar calvo? Que no A ver No Hay que Hay que hacer unas aspas Así si yo hago Los he puesto al revés No, hombre, no A ver si lo ponemos Donde quiero Ahí ¿Ahí está a la par? Sí ¿Esto ahora funciona? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Balsita! Remando, remando Perfecto ¡Que sigue! ¡Claro! ¡Que sigue! ¡Que locura! ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¡Para! ¡Stop it! El santuario era fácil Porque te daban como Múltiples posibilidades Para pasar esto Pero, eh ¿Qué hay que pasárselo? Combinar era De aquí Vale Es una completa locura Esto ahora mismo, eh ¿Habéis visto cómo la tengo? Yo tampoco, eh Yo he decidido ¿Qué es eso? Oye, ¿este juego? Buah, esto parece muy línea recta, ¿no? ¿Me dará la felicidad Este carromato? ¿Este carromato me va a dar la felicidad Para llegar hasta allí? ¡Que no me empujes! Vale, 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 vale Sí que llegamos Ya casi estamos aquí Vale, dejamos el carromato aquí Pues quiero un caballo potente Tengo que estar hábil aquí, eh Subimos Te acariciamos Te acariciamos ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Caballito Te acaricio No, no, no Te acaricio ¿Qué es eso? Un meteorito Oye, de verdad Este juego tiene problemas, eh ¿Qué es eso? ¿Lo veis? Se va a llamar Pablostia Es como la de Jackie La de El Taladro ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, que no es nada No es un bicho ¿Qué es esto? Fragmento de estrella El ser similar a una gema Posee un gran valor Lo tendré en cuenta ¡¿Qué?! ¿Qué? 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 ¡Nos estamos marchando! ¡Nos estamos marchando! ¡Corre! Deberías estar corriendo una barbaridad, Link ¿Pero qué? ¿Pero qué? No me van a matar Eso me interesa, ¿eh? Esto me interesa mucho Hola, me acabo de acordar de esto Soy un payaso asqueroso Claro Eso era para mirar todos los mapas Era para registrar la zona de los mapas Era para poder volar desde ahí Pero claro, en este caso no puedo volar ahora mismo Solo puedo girarme a la piscina, no tengo para verla Las torres vigila, claro Muchísimas cosas No sé si es que le tengo que pillar por el culo ¿Que es un dojo o qué? ¿Coño? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada ¿Tengo que pasarme a ver La fuerte vigía o qué? ¿Y dónde está? Vaya vistas, ¿eh? ¡Qué locura! ¿Y eso? Aquí está Nos despedimos con este pedazo de caballo En la posta Y de fondo el castillote O sea, hemos hecho un montón de cosas Tenemos ya un caballo Y en el próximo capítulo Toca ir Al castillo este Donde nos han indicado Desde que hemos aparecido aquí Y hemos hecho todo Menos ir al castillo Así somos En el próximo capítulo más Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente capítulo Os quiero En el siguiente A todos Nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!